Estuve aquí en el 97 con la Universidad de George Washington University en Washington DC y me encantó todo el programa del verano. Ahí fue cuando me enamoré de la Universidad de Salamanca y dije algún día voy a hacer la maestría en el 2000, no sé, en algún año, pero lo haré. Y gracias a Dios en el 2011 y en el 2012 hice mi maestría aquí en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Bueno, a nivel personal, en el 2011 he conocido al amor de mi vida que es salmantino y nos casamos hace dos años en la Catedral de Salamanca. Entonces para mí ha sido un encuentro con mi alma gemela, con la Universidad de Salamanca, es un encanto en general. Me ha ayudado muchísimo a nivel profesional porque hice la maestría y todos mis profesores de la Universidad de Salamanca dieron su granito de arena para que hoy yo esté enseñando mi clase de literatura española e hispanoamericana a mis estudiantes que se llama la clase de AP de literatura. Enseño también a niveles del nivel 2, 4 y AP de literatura. Para mí es muy importante este programa porque me ha enriquecido muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Definitivamente lo recomendaría a todas las personas que quieran saber más del español, no solamente del español pero de la cultura española, de sus raíces, de todos los eventos que hacen en esta universidad, de todos los personajes importantes de literatura, políticas, que han marcado en la historia muchas cosas en cada uno de nosotros. Para mí, mis profesores del máster me inculcaron mucho en la literatura y para mí Miguel de Unamuno ha sido un personaje muy importante y nunca me olvidaré de Tengo Hambre de Dios. Eso fue fantástico. Ahora que vemos los 800 años que dice, decíamos ayer, diremos mañana, es algo fantástico. Es algo que él ni siquiera se hubiera imaginado, que después de 800 años la universidad sería un punto de encuentro entre muchas personas que han incursado su lengua aquí en Salamanca y que han hecho muchas conexiones, no solamente conociendo amigos, pero conectando siempre con el profesorado, conectando con las directivas que han sido una inspiración para nosotros para seguir adelante y seguir de pronto. Bueno, hice la maestría pero seguiré el doctorado de pronto. Y me siento muy orgullosa de ser alumni de la Universidad de Salamanca. De hecho, cada año, yo cada año traigo a mis estudiantes aquí a Salamanca, un grupo pequeño, les inculco lo importante que es hablar el español. Estados Unidos y España siempre van a ir unidos de la mano con su legado del lenguaje y la cultura española. Pues me parece excepcional, me parece algo único, que muy pocas personas tienen el privilegio de estar aquí hoy, celebrando los 800 años que la Universidad de Salamanca inició en 1218 y ver que tú haces parte de la historia es algo inolvidable y único.